Y ahora en Turquía, equipos antiterroristas realizaron un operativo de allanamiento y detenciones alcanzando la Agencia Local de Socorro Humanitario, organización regida por la Hermandad Musulmana. La operación incluyó la búsqueda de dirigentes de Al Qaeda, acusados de suministrar armas y reclutas para combatir en Siria. La policía arrestó a 25 sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, entre ellos el segundo responsable de la Agencia para el Medio Ambiente, Ibrahim Shen, y el primer responsable en Turquía, Harz Dayanjuk, mientras que otros tres huyeron a Siria.